Bueno pues estamos aquí en Santa Bárbara Acaba de ocurrir una balacera Aquí le dispararon a la policía ministerial Ahí están, están saliendo en este momento de este tramo Decirles que Pues un tipo Venía corriendo aquí, venía disparando al aire Pero también le disparó a las patrullas en este tramo Y pues aquí lo vinieron a detener En esta zona ¿Dónde? Pues aquí, aquí está, aquí dejó el zapato Y pues en este tramo Se escucharon algunos impactos de bala Yo creo que unos ocho Ocho disparos en este tramo Allá al fondo pues va saliendo la policía ministerial en esta zona Pero todo este tramo se escucharon disparos Y es que el tipo venía Corriendo y venía disparando hacia atrás A la patrulla que lo Que lo venía persiguiendo ¡Gracias! ¡Gracias!